Hola amigos, mi nombre es Metalisco y a todos los que me conocen, para los que no vieron el video de Youtube de rutina de brazos con Anny Catao pueden pasarse a verlo y ahora vamos a responder una pregunta super interesante, ¿se debe llegar siempre al fallo muscular? ¿será cierto? ¿no será cierto? claro que no, la verdad que no es necesario para lograr la hipertrofia, el objetivo que tengamos, llegar al fallo muscular, el fallo muscular solamente es si se ha programado en el entrenamiento y cada tipo de fuerza tiene un fallo muscular por sí misma, fuerza explosiva, fuerza elástica, fuerza resistencia, etc. Otra pregunta bastante interesante y tiene mucha relación con la anterior, justamente ¿para llegar al fallo necesito llevar mucho peso o mucha carga en el entrenamiento? No, precisamente, justamente les comenté anteriormente que existe una falla particular muscular para cada tipo de fuerza y mucho peso solo va a hacer que falle en mi fuerza de arranque, en mi fuerza máxima, en mi fuerza explosiva quizá, pero las otras fuerzas van a seguir intactas, entonces el fallo es diferente para cada tipo de fuerza, entonces el peso no es solamente una herramienta, es una variable más para lograr el fallo muscular, para lograr la tensión mecánica que si bien es muy importante para la hipertrofia muscular no es la única forma de hacerlo. ¿Debería hacer cardio en etapa de volumen? Pues la verdad va a depender muchísimo de, primero, la condición de la persona, el plan que se haya hecho, pero lo ideal es que en esa etapa no haya un déficit de ningún tipo porque se está buscando todo lo opuesto, un super hábit, si se va a meter un cardio es porque realmente los volúmenes de comida van a ser cuantiosos, entonces esto tiene mucho que ver, es un tema muy delicado, pero no sería ideal que haga cardio en etapa de volumen porque estamos buscando justamente un super hábit y hay un límite de comida absorbible por las personas y tampoco podemos pasar eso porque luego provocamos problemas en la digestión, la persona se satura y no puede manejar ese tipo de alimentación por mucho tiempo. ¿En qué consiste hacer arranque? Muchas veces escuchamos arranque, ¿qué significa? No es el arranque de nuestro vehículo sino es una forma en la que nosotros ejercemos fuerza, una fuerza con mucha capacidad, imagínense un vehículo en primera o en segunda donde tiene más fuerza pero no tiene velocidad, entonces nosotros manejamos cargas mucho más grande de lo normal para hacer una o dos repeticiones o tres que son pocas repeticiones pero con alta explosividad, es un movimiento que tiene mucho empuje pero no tiene tanto control de la carga porque lo que se busca es mover explosivamente esa carga. Por otro lado super slow es una mecánica que no es tan buena para hipertrofia, es un sistema en realidad pero da una mejor adaptación a la parte de tendones, a la parte de fascia, incluso a las panzas musculares porque es un trabajo que no lleva un peso excesivo pero maneja todo lo puesto arranque, tensión en el mayor rango de movimiento, ¿qué quiere decir? Si yo hago un arranque básicamente que tenemos un video en YouTube que tienen que pasar a ver, hacemos un movimiento super explosivo con mucha carga y se supone que deberíamos fallar en poco tiempo, como dije entre una y tres repeticiones, una y cuatro y diferente pero con bastante carga, con mucha explosividad y sin control en el resto del rango del movimiento. En cambio en super slow tenemos un control total del rango de movimiento sin ningún vacío de la fuerza donde el movimiento se vuelve prácticamente uno solo con el otro, la contracción y la extensión parecerían que fueran uniformes, entonces super slow es un trabajo como les dije para la parte de tendones y músculos, para dar un trabajo recuperatorio más que un trabajo hipertrofia. ¿Con qué frecuencia puedo cambiar mi rutina? Bueno, volvemos al punto inicial, siempre para realizar, si estamos buscando obviamente una preparación, se supone que tenemos que tener un plan inicial, una programación de entrenamiento, eso quiere decir voy a tener un programa de 20 semanas en los cuales voy a ejercer, no sé, 10 entrenamientos de resistencia, 8 entrenamientos de hipertrofia y el resto de fuerzas distribuidos correctamente y armo ese programa. Entonces, si soy un atleta todo va a depender de eso, de esos cambios, de cómo hago la distribución, entonces no es algo que estoy improvisando todo el tiempo, sino es algo que tengo planificado, entonces desde ahí comenzaremos. Ahora, si soy un individuo que solamente voy ocasionalmente al gimnasio, me interesa mantenerme bastante saludable, no es necesario estar cambiando cada semana de rutina, se puede mantener un mismo estímulo por un par de semanas, unas tres semanas como mucho, no se olviden que el cuerpo más o menos entre los 20 días y los 50 días hace una pequeña adaptación fisiológica, entonces nosotros podemos aprovechar eso para entre un par de semanas y tres semanas ya estar cambiando a otro sistema de entrenamiento. Como recomendación, no hagan ciertos entrenamientos de arranque principalmente o de fuerza máxima todas las semanas seguidas. Siempre los entrenamientos de fuerza, de fuerza máxima deben ser bien periodizados porque se pueden lastimar principalmente espalda, todo el core, algunos accesorios en las piernas, sartorio, ciertas fascias, entonces los trabajos de fuerza tienen que estar un poco más separados, es la única consideración que se toma ahí. Hay entrenamiento para hombres y para mujeres, no hay un entrenamiento específico para hombres o para mujeres que se haya diseñado como tal, si bien hay un montón de plantillas o formas de entrenar y las van a encontrar en la web, en diferentes plataformas, en sí no hay ejercicio para hombres y para mujeres. Todo va en base a la fisionomía de la persona, hay que hacer un estudio, evaluar desde la pisada, toda la ergonometría de la persona, la disposición de rodillas, cadera, la espalda si no tienes coliosis y todo está en orden. Y cuando tenemos todos esos datos ya podemos empezar a trabajar con la persona porque cada cuerpo es como si fuera básicamente un vehículo y tiene que estar en su estado más óptimo con sus buenas llantas, con su cambio de aceite y tiene que estar alineado para que pueda ser funcional y no empiece a trabajar de mala forma. Entonces con las personas es lo mismo. Ahora, lo que sí, el trabajo, el volumen de distribución en las zonas musculares llega a ser diferente porque se supone que un hombre tiene diferente distribución muscular que una mujer, entonces eso es algo que sí va a diferenciar un entrenamiento de hombres y de mujeres, entrenos de tren inferior van a ser más diferenciados que en hombres y entrenos superiores en hombres van a ser obviamente más intensos que en mujeres. Pero fuera de eso, es más conocer a la persona, evaluar y trabajar en base a los datos obtenidos. Y bueno, eso es todo. Estas pequeñas preguntas ya se acabaron. Si necesitas más, siempre está acá tu amigo metalisco, bodybuilder, siempre para despejar tus dudas. Entonces, hasta la próxima. No se olviden de dejar su like, la campanita acá abajo, suscríbanse y compartan que eso nos ayuda muchísimo para seguir adelante con este contenido.